Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos y está justamente hablando de la importancia de no mirar hacia atrás de dejar todo para seguir, para seguirlo a Él y les dice Jesús, me imagino que se los dijo con una sonrisa, dijo acuérdense de la esposa de Lot les dice Jesús, les da las parábolas, les da la enseñanza y luego les dice acuérdense de la esposa de Lot y se quedaron y dijeron, pues si se convirtió en un pilar de sal, no miren hacia atrás ¿Cuántos de ustedes ya están listos para terminar el 2020 y comenzar el 2021? Amén Yo he tenido a mucha gente y se los compartí en inglés hoy, a mucha gente que se me acercaba y me ha dicho Milton, el 2021 va a ser como ningún otro año, el 2021 va a ser el año de cosas grandes y comienzan, ¿verdad el 2021 cierto? No, no es cierto, no es cierto, es mentira, no es cierto no es cierto, entonces yo les decía a ellos, les dije si quieren escuchar un mensaje así es prendan TVN, ¿verdad? el que es en español enlace o vean a Joel Osteen, él les va a decir, yo no les voy a decir eso yo vengo a traerles la verdad vengo a compartir la verdad porque la palabra de Dios dice conocerá la verdad y la verdad los hará libres amén, entonces les dije el primer culto, les dije mira si el mensaje de hoy te ofende entonces hice la labor que debía haber hecho entonces digo gloria a Dios si mi mensaje no te ofende, pues entonces ya que no me vuelvan a invitar porque este mensaje te tiene que ofender, si no te ofende entonces no va a producir nada en ti amén ¿Por qué digo yo que el 2021 no va a ser lo que dice la gente? bueno todo va a depender de uno una de las cosas que hay que entender acerca de lo que dice Jesucristo dice en este mundo tendréis aflicción, aflicciones usted está atravesando una aflicción, saliendo una aflicción o entrando una aflicción pero no se puede escapar de la aflicción durante la pandemia me tocó oficiar el funeral de un hermano mío en Cristo de aquí de la iglesia un hermano muy querido mío, joven me tocó oficiar su funeral, me tocó estar ahí con la familia esos son los sinsabores, esas son las aflicciones por las cuales pasamos pero Dios sigue siendo Dios lo acabamos de cantar ¿no? Dios es fiel de todas las incertidumbres que tenemos que enfrentar en la vida decía la hermana Pilar acá dice acerca de los impuestos tenemos que pagar los impuestos esas son de las cosas que vienen porque vienen no son, son inevitables hay otra cosa que es inevitable la muerte de lo cierto es que Dios no cambia que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es amor que Dios provee, que Él es nuestra paz nuestro estandarte, nuestra roca ese es Dios eso no cambia eso es cierto así como la muerte también no cambia todos vamos a morir hermano pero ese es el mensaje para finalizar el año que todos vamos a morir si, todos vamos a morir unos antes que otros pero todos vamos a morir la pregunta es ¿cuántos están preparados? esa es la pregunta más importante Jesús dijo en este mundo traen de esa aflicción durante los tiempos cuando pasamos por aflicciones cuando llegamos a conocer a Dios de una manera más grande si cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a buscar a Dios en medio de la aflicción entonces desarrollamos una sed y una hambre por Dios Job lo dijo Job después de haber perdido todo después de que su misma esposa le dijo este maldice tu Dios y muere hasta los amigos lo estaban culpando a él de haber convertido algún pecado grande siendo que Dios dijo Job es mi hijo fiel es el más de los fieles pierde todo y después de estar en el desierto con un pedazo de arcilla rascándose las llagas en el cuerpo en el sol del desierto Job conoce o comienza a ver a Dios de una manera diferente de una manera más real que llega al punto a decir mis oídos habían oído pero ahora mis ojos te ven es durante los tiempos de aflicción sean pandemias, sea políticas sean personas las que traen esa aflicción a nuestra vida la aflicción puede ser una lección que nos ayuda a crecer y madurar en el Señor pero cuando le sacamos la vuelta a la aflicción y nos quejamos de la aflicción la aflicción no produce nada en nuestras vidas no les vengo a hablar acerca de la aflicción el día de hoy pero la introducción hace tiempo les compartí acerca del proceso de la metamorfosis de una oruga a una mariposa se las pongo bien sencillas para que una oruga se convierta en una mariposa y cumpla la función por la cual fue creada por Dios que es volar para que cumpla esa función la oruga tiene que pasar por un proceso de metamorfosis lo que tiene que hacer es llegar a un punto en donde se encapulla y permanece en el capullo por un cierto tiempo hasta que sale del capullo pero para salir del capullo tiene que afligirse porque el capullo es duro es una coraza y tiene que luchar la oruga o la mariposa con sus alas para romper el capullo y poder salir y es en esa lucha en donde promueve la circulación de sangre hacia las alas permitiendo cuando sale del capullo extender sus alas y hacer lo que Dios lo creó para hacer que es volar pero si alguien viene y rompe el capullo y le permite salir sin haberle permitido pasar por el proceso de la aflicción entonces la mariposa muere la mariposa tiene que ser afligida para que cumpla su función si usted es cristiano seguidor de Cristo no cristiano porque muchos se dicen cristiano seguidor de Cristo usted va a pasar por aflicción ahora no le estoy diciendo que se aflija usted solo que se auto aflija o que se aviente en frente de un carro para afligirse lo que estoy diciendo es que si usted está viviendo la vida cristiana va a pasar por la aflicción amén ¿cuántos pueden decir que ustedes han experimentado eso? ¿qué dijo Santiago? consideralo sumo gozo hermano mío ¿cuándo? ¿tengas que? cuando tengas que enfrentar diversas pruebas y luego sigue diciendo dice porque cuando te hubieras puesto la prueba y la fe se pone la prueba y perseveras al final no os faltará nada o sea que dice es un proceso por el cual tienes que pasar para madurar y convertirte o más bien para que se manifieste el propósito de Dios en tu vida tienes que pasar por ese proceso hace unos días me tocó dar una conferencia a un grupo de mujeres empresarias en Londres y al estarles dando esta plática era una plática secular me dice una de ellas ¿qué se necesita hacer Milton para que el 2021 sea un año maravilloso próspero diferente? le dije si te puedo dar un consejo es no mires hacia atrás no mires hacia atrás deja el 2020 en el 2020 no mires hacia atrás nosotros somos dados cada año a sentar ciertas metas que ponemos todo el mundo hace una lista de metas y las trata de cumplir y son metas muy efímeras perder peso acumular más dinero comprarse una casa más grande regresar a la escuela son metas efímeras que no tienen trascendencia porque no tienen un impacto eterno tienen un impacto temporal pero nos ponemos todas estas metas cada vez que cambiamos de año porque es un buen parteaguas el inicio de un año el término de uno y el inicio de uno es como terminar un capítulo en un libro y comenzar uno nuevo o comenzar con un diario nuevo ese nuevo año un calendario nuevo entonces comenzamos de nuevo la palabra de Dios dice que todos los que están en Cristo nueva creación son dice lo pasado queda atrás y viene lo nuevo entonces cada año tenemos la oportunidad de terminar y comenzar algo nuevo cada 10 años nos ponemos metas más grandes esa mucha gente que dice a los 60 años me voy a aventar de un avión con paracaídas me voy a aventar de un avión o voy a subir la concagua voy a correr un maratón voy a hacer estas cosas cada década pero rara vez escuchamos al cristiano decir quiero ser una luminaria más potente para Cristo este próximo año quiero tener un impacto eterno yo recuerdo haber escuchado al pastor John en un funeral donde él y yo compartíamos porque era bilingüe y dijo el pastor algo que llamó la atención de mucha gente dijo yo vivo mi vida pensando en mi funeral y eso es un pensamiento para muchos era un poco mórbido era un poco este morboso no pensar como que vas a estar pensando en tu funeral pero póngase a pensar ¿cuántos de ustedes han asistido un funeral? muchos ¿cuántos de ustedes han oficiado un funeral? algunos ¿cuántos de ustedes han estado en funerales en donde solamente había cinco gente sentadas? yo he estado ahí ¿y cuántos de ustedes han estado en funerales en donde no cabía la gente? y en donde todo el mundo quería agarrar el micrófono y dar un testimonio no, no es que yo quiero hablar de Panchita la que está aquí en el ataúd es que tuvo un impacto en mi vida tuvimos una hermana aquí en la iglesia hace muchos años muchos años cada año me regalaba una corbata la hermana era una viejita linda así y cuando fue su funeral me tocó a mi oficiar la fila la fila salía de aquella capilla y todos los que estaban ahí querían decir que esa mujercita que no tenía educación que hacía unas tortillas de harina a mano muy buenas amén ándele ahí si le gustó que esa esa viejita había llevado a la mayor parte de esa capilla a los pies de Cristo ella vivió su vida no para la fama o para acumular o para tener vivió para que la demás gente conociera lo que ella conocía esa debería de ser nuestra meta pero una de las cosas que tenemos que hacer es no ver hacia atrás cuando Sodoma y Gomorra vemos en el antiguo testamento Sodoma y Gomorra que les decía yo en el servicio inglés para que ustedes se pongan en mente más o menos como era Sodoma y Gomorra era como una mezcla entre Las Vegas Bourbon Street en Nueva Orleans la zona el distrito rojo de Amsterdam y el distrito rojo de Hamburgo Alemania que son los peores es donde hay prostitución homosexualidad todo lo peor la mayor perversidad están en esos lugares si haga de cuenta que era todo eso toda esa perversión en Somodoma y Gomorra y ahí vivía Lot su esposa sus hijas no me voy a adentrar mucho en la historia pero ustedes saben si han leído esa parte del antiguo testamento saben que Lot escogió esa área Lot era el sobrino de Abraham Dios le dice a Abraham voy a destruir Sodoma y Gomorra porque la perversidad está tremenda Abraham le dice pero si puedo encontrar a 50 justos ahí Señor los perdona dijo si encuentra así no los encontró Señor si encuentro 40 justos no los encontró Señor si encuentro 10 justos no los encontró así que dijo azufre y fuego van a caer sobre Sodoma y Gomorra porque estaba ustedes saben bien que antes de que una sociedad se extinga antes de que termine es porque la perversidad o la perversión es grande mis hermanos vean alrededor en nuestra nación lo que está pasando vean lo que se está permitiendo vean la perversión que hay en nuestro país en nuestro mundo vean todo lo que está pasando eso se está convirtiendo en un Sodoma y Gomorra mis hermanos hay que estar bien firmes bien firmes con la madura de Dios bien firmes en el evangelio hay que estar firmes con nuestros hijos bien firmes porque los medios están tratando de envolverlos y de cambiar la manera en que piensan cambiarles lo que es un concepto a lo mejor no lo han escuchado antes cosmovisión deben de tener una cosmovisión bíblica lo que llamamos en inglés biblical worldview es una cosmovisión bíblica ver la vida el mundo a través de unas gafas de cosmovisión bíblica y filtrar todo a través de la palabra de Dios y no por lo que nos dice facebook instagram youtube o los medios de comunicación instruye al niño en el camino para que cuando esté grande no que no se aparte tenemos que tener mucho cuidado y no podemos ver hacia atrás Sodoma y Gomorra estaban envueltos en perversidad Dios va a destruir manda a unos ángeles en forma de hombre a hablar con Lot y su familia Lot va y le dice a los yernos sabes que vámonos mañana porque esto se va a poner de color de hormiga y va a arder literalmente y que dicen ellos se ríen no hombre no pasa nada estás malo de la cabeza Lot Lot agarra a su esposa sus dos hijas y dicen mañana y dicen mañana mismo salimos de aquí y le dicen los ángeles que Dios mandó les dice corran por sus vidas y háganse el favor de no mirar hacia atrás no miren hacia atrás corran fíjense el lugar que Dios les había dado para donde ir era un refugio si casi como los israelitas con la tierra prometida ellos estaban aquí el refugio estaba allá agarra tus chivas y córrele y así lo hicieron pero no miren hacia atrás y al ir en camino fíjense lo que dice la palabra de Dios dice aquí en Génesis 19 26 pero siempre hay un pero pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal miró hacia atrás la esposa de Lot no se menciona su nombre no se menciona mucho en la Biblia pero Jesús en el evangelio según Lucas Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos y está justamente hablando de la importancia de no mirar hacia atrás de dejar todo para seguir para seguirlo a él y les dice Jesús me imagino que se los dijo con una sonrisa dijo acuérdense de la esposa de Lot les dice Jesús les da las parábolas les da la enseñanza y luego les dice acuérdense de la esposa de Lot y se quedaron y se convirtió en un pilar de sal no miran hacia atrás nadie sabe por qué la esposa de Lot miró hacia atrás lo que sí sabemos es que nunca llegó al refugio nunca llegó a aquel lugar el punto B en donde iban a estar a salvo nunca llegó a medio camino volteó hacia atrás y no podía quitar la mitad mirar lo que estaba atrás yo no sé qué era lo que ella veía a lo mejor veía a ella si fuera a tiempos actuales a lo mejor veía sus bolsas Louis Vuitton sus Dunian Burke si ya ni siquiera las coach esas ya pasaron a segunda mano no no esas esas las vendió en una venta de garaje a lo mejor veía el carro nuevo la escalera o el Bentley lo que le habrá comprado el esposo loto a lo mejor la casa de dos pisos con el jardín o a lo mejor veía a sus amigas con las cuales se iba como dicen en Monterrey a pistear seamos honestos porque estaban viviendo en Sodoma y Gomorra un lugar de destrucción a lo mejor veía a sus amigas o a lo mejor veía al amante ¿por qué? porque era un lugar en donde había de todo había de todo todo era permitido en ese lugar entonces a lo mejor ella veía y decía voy a extrañarte Sodoma voy a extrañarte y en el camino se convirtió en un pilar de sal ahí quedó nunca llegó a ese ¿cuántas veces les ha tocado a ustedes comentarle a un hermano que no bueno más bien a alguna persona que no conoce de Cristo y te ven lleno de gozo y dicen bueno ¿qué te pasa? y dices mira es que yo conozco a Jesucristo y ha cambiado mi vida déjate platico y dicen ellos ah no de momento no a lo mejor el próximo año pero ahorita no pero es que mira déjate digo es que en Cristo tienes libertad es que mira lo que Dios ha hecho en mi vida yo ahorita no 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 yo ahorita no a lo mejor después si déjame convierto en un pilar de sal primero si porque sigo viendo hacia atrás porque no quiero dejar aquello para perseguir aquello me gusta más esto es que esto me llena la carne esto me llena la carne esto es espiritual no sé si yo quiero eso yo quiero esto porque es mejor porque es mejor comer ahorita y pedir perdón después si es mejor es mejor hacerlo y no pedir permiso y pedir perdón después mejor mira satisfago la carne porque eso se ve un poco aburrido ella miró hacia atrás que pasó con los israelitas le dice a través de la zarza Dios le habla a Moisés y le dice ve y dile faraón que libera a mi gente ve y dile después de mucho titubear porque era este tartamudo después de mucho titubear el Moisés dijo bueno señor pues ahí voy y va y habla con el faraón de repente ustedes ya saben toda la historia suelta a los israelitas salen de ahí 400 años en cautiverio 400 generación tras generación tras generación tras generación en cautiverio de repente llega Moisés y se los voy a librar vámonos empacan sus cosas salen y dice la palabra de Dios en éxodo 14 12 estos son los israelitas diciéndole a Moisés no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto te dijimos déjanos en paz déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto estos tipos estaban viendo a Dios obrar partió el mar agua de una peña yo veo el maná o codorniz había de todo pero se la pasaban quejese y quejese es que la pandemia es que el trabajo es que el jefe es que la política es que el gobierno y es que el peje y que no se que tantas cosas si quejese y quejese y que paso perdieron la perspectiva perdieron la visión que Dios les dio cual era la visión la tierra prometida punto B no mires hacia atrás punto B que les paso un viajecito dos semanas se convirtió en 40 años y los que iban en camino muchos murieron ni siquiera llegaron y los que llegaron no entraron pocos entraron a ese lugar porque se quejaron no podían dejar de ver hacia atrás porque porque en Egipto tenían pues comida les daban arroz y frijoles todos los días tienen una cama de paja no tenían que andar corriendo caminando atravesando el desierto pero el viaje de 40 años puede haberles tomado dos semanas pero perdieron la perspectiva porque se llenaron de temor en lugar de llenarse de fe el temor es pecado claro si la fe es opacada por el temor es pecado porque en lugar de magnificar a Dios magnificamos la circunstancia ellos magnificaron la circunstancia y perdieron de perspectiva la grandeza de Dios mi abuelo me decía siempre cuando el araba ustedes ustedes escucharon la historia hace tiempo cuando el agarraba el que es el asadón el asadón ¿cómo le llaman esta cosa? el asadón no, no es el asadón el arado gracias mi papá que me está viendo me va a decir mi hijito ¿qué te pasó? ¿por qué? ¿por qué te chisqueaste? gracias papá ya te escuché me está viendo ahorita el arado el abuelo el abuelo decía le decía bueno abuelo ¿cómo le haces para hacer los surcos estos derechitos? y decía el abuelo pues mira te fijas en la cerca hay postes cada poste está a la misma distancia el uno del otro todos están iguales perfectos cada surco termina en un poste dice así que si yo pongo mis manos en el arado y permito que los güeyes conduzcan más bien yo conduzco y ellos jalen el arado lo único que yo tengo que hacer es fijar la mirada en el poste e ir hacia el poste si veo hacia la izquierda hacia la derecha hacia atrás pierdo la visión la perspectiva y me voy chueco y tengo que comenzar de nuevo años después mi padre me dice ¿te acuerdo que te dijo el abuelo? sí dijo bueno ahora vamos a implementar a eso la palabra de Dios dijo ese poste del que él hablaba en la vida ese poste tiene nombre y su nombre es Jesús mientras mantengas tu mirada sobre Jesús tu camino no será chueco irás derechito derechito hacia el padre porque que dice que dice Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida ¿sí? ¿y qué? y a través de él se llega el padre no a través de ningún santo ninguna virgen de nada de eso de ninguna imagen es solamente a través de Jesucristo ¿amén? amén den el aplauso al Señor si se lo va a dar fíjense lo que dice la palabra de Dios Lucas 9.62 Jesús les dijo el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios mismo concepto el arado ¿sí? que pone el que pone el que pone su fe en el Señor pero pero tiene que estar volteando hacia atrás no es apto no es apto o eres o no eres o eres frío o eres caliente pero no seas tibio porque si eres tibio como vómito serás rechazado vamos a ser bien sinceros es que yo soy cristiano pero yo voté no me voy a meter en la política dime Milton no te metas en la política dímelo, dímelo no, pues no dijiste nada bueno yo soy cristiano pero yo voy a votar por este lado porque este tipo me cae gordo ¿sabe una cosa? yo no voto por gente yo voto por agendas ojo yo no voto por popularidad eso se llama ignorancia ignorancia se vota por una agenda yo soy pro matrimonio yo soy pro vida pro ejército law enforcement todo eso pro vida y cuando digo pro matrimonio hablo acerca matrimonio entre hombre y mujer de eso hablo yo yo voto por una agenda y no por una persona si usted se dice cristiano pero ha estado votando por otro lado cuestione su cristianidad ponga a prueba dígale al señor señor escudriña mi corazón pon a prueba mi mente mi corazón muéstrame si estás tirando para otro lado algo está mal tienes que ponerte a hacer esa pregunta señor escudriña mira mi corazón y dime qué es lo que está mal si hablemos la verdad amén no se me ofenda bueno más bien oféndase ahí les va les voy a enseñar un poquito aquí soy maestro aparte de psicólogo entonces me gusta mucho usar imágenes voy a usar una pirámide por favor la que no tiene nada ok pensando en 2021 fíjense nada más tome esto tome esto en el 2021 sea quien sea quien quede presidente sea quien sea si nosotros sabemos que nuestra vida depende de un salvador nuestra vida depende de un Dios nosotros nuestros ojos están en él si ya el por lo que tú votaste pues bueno ya es bronca tuya ya te habrás de ver con Dios los amo en el señor los amo en serio lo puedo decir porque no me van a ver hasta en 12 meses ya en 12 meses se les olvidó fíjense la pirámide la parte de arriba el círculo representa lo más importante para ti lo más importante lo que consume tus pensamientos lo que alabas lo que adoras de lo que hablas lo más importante en tu vida lo que conduce tu vida si el poste en el cual tú te enfocas para agarrar el arado y fijarte eso lo que está mero arriba y lo que sigue 2, 3, 4 y 5 es de mayor a menor importancia más importante menos importante así que lo que está allá en el número 5 realmente no tiene mucho impacto sobre tu vida pero lo más importante es lo que está arriba porque eso conduce toda tu vida eso conduce toda tu vida amén ahí va cuando yo le pregunto a las mujeres sensaciones de consejería o life coaching les digo que es lo que está mero arriba saben que dicen mi familia si porque tienen corazón materno mi familia está arriba cuando le pregunto a un hombre que está arriba dicen mi trabajo porque porque son proveedores entonces lo primero que piensan lo que más les consume el pensamiento lo que están piensan 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 es como puedo hacer más como puedo hacer más como puedo hacer más trabajo y las mujeres dicen mi familia y luego yo volto y los veo y les digo y por eso tu vida está en desorden por eso tu vida está con las patas para arriba si te doy 5 segundos para que piensas que es lo que está mero arriba en tu vida ahorita 5 segundos piensalo que es lo que te consume los pensamientos para muchos puede ser covid es que me la paso piensa y piensa y piensa es que si me da es que tiene tosis que alguien acaba de estornudar y que si me va a dar covid lo que conduce tu vida como se debe de ver que es lo que debe ser para el cristiano póngame la siguiente por favor ahí está tómale foto úselo para su vida ahí le va le voy a explicar porque Dios cual es el primer mandamiento no tendrás ningún otro Dios más que a mí dice el Señor verdad bueno se lo estoy traduciendo del inglés al español básicamente Dios dice no tendrás otro Dios dice soy un Dios celoso Jesucristo que dijo amarás a tu Dios con todo tu que tu corazón tu alma tu mente tus fuerzas con todo lo que tienes ama al Señor Dios debe estar por encima y Él es quien conduce toda nuestra vida es a través de Él que tomamos decisiones es a través de Él que damos el paso cada día cuando eso es cuando Él es el centro de mi vida cuando es el dinero el amor al dinero ojo yo nunca dije le dije en el servicio anterior yo nunca he dicho que el dinero es malo lo que digo que el amor al dinero es la raíz de todos los males el amor al dinero cuando tu fijación es sobre el dinero Dios Dios este si tú has caminado en Cristo y has sido justo y todo y has sido bendecido de esa manera gloria a Dios que bueno que bueno al que mucho se le da a mucho se le requiere de más adelante punto pero cuando eso es lo que maneja cuando eso es el centro de tu vida entonces algo está mal Dios por encima de todo y segundo tú Hamilton pero espérate eso es un poquito egoísta como que yo como si yo fuera el mero mero que dice que dijo Jesús ama a tu prójimo como a ti mismo si no te puedes amar a ti no puedes amar al prójimo y si no te puedes amar a ti mismo porque no conoces el amor a Dios porque Dios es amor Dios tú tengo que invertir en mi vida espiritual porque si no invierto en mí más que una bendición me convierto en un estorbo tengo que invertir en mí porque porque no puedo enseñar lo que yo no conozco no puedo dar lo que yo no tengo no puedo llevar a alguien a un lugar que yo desconozco mira déjate muestro a Cristo y nada más es de los dientes para afuera porque ni lo conoces como llevas a alguien a Cristo si no lo conoces mira déjate doy una palabra de aliento pero de donde si no conoces la palabra de Dios porque no la has leído no puedes dar lo que no tienes es que hermano pues usted sabe dice la palabra árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza eso no es palabra es un dicho eso no es palabra no puedes dar lo que no tienes hay que comenzar por uno mismo Dios ante todas las cosas luego nosotros alimentar el espíritu cuidar el cuerpo el templo de Dios cuidar de la mente esto es lo que tenemos que hacer para no ser una carga para nuestra familia mira te la pongo bien sencilla si no te cuidas físicamente si no te si tu problema más grande es la gula y no te cuidas físicamente tú piensas que eso no es un problema para tu familia pero nomás le pegas a los 60 años y ahí te encargo los hijos son los que te van a andar de chofer de taxi llevándote al médico ¿por qué? porque no te cuidaste cuídate somos tres partes mente, cuerpo y espíritu cuídate invierte en ti ámate a ti para que así pueda ser de bendición a los demás y después tenemos pues bueno el cónyuge esposo, esposa y luego los hijos ¿por qué no al revés? porque los hijos son prestados los hijos son herencia dice la palabra de Dios instruye al niño en el camino para que cuando esté grande no sea parte ¿por qué? porque cuando está grande se va a ir a la casa y yo me di cuenta de eso muy temprano hace años cuando mi hijo se casó y tuvo su familia yo pasé a segundo plano gloria a Dios porque yo no debo ser primer plano para mi hijo ni mi familia es primer plano para mí porque debe ser primeramente Dios pero mi hijo ya con su familia yo no debo ser primer plano para él es su familia así que he hecho buena labor con él pero esa es la realidad invertir en nuestro cónyuge y todo amén yo no sé gracias hijo creo que sí no te veo bien gracias por el aplauso gloria a Dios bien dice antes de leerles de Pablo les doy un pensamiento de que cuando nosotros vamos hacia un lugar como hablaba yo cuando salieron de Sodoma y Gomorra cuando salieron los israelitas quien conduce un auto y va hacia un lugar un punto B no mira por el retrovisor mira por el vidrio de enfrente solamente vas a ver por el retrovisor cuando vas de que de reversa nada más si te la pasas toda tu vida viendo por el retrovisor vas de reversa mi hermano vas de reversa vas de reversa y nunca llegas al punto B y el punto B es lo que Dios tiene para ti es esa tierra prometida es ese lugar hermoso que Dios tiene para ti mira se lo voy a poner más sencilla les voy a enseñar con esto para que me entiendan vamos a estirar a ver si se estira le sacaron el nudo tenía un nudo hace rato y ya se lo sacaron les voy a enseñar con este ejemplo figurese usted que esta parte roja de aquí esta parte es su ahora su vida lo temporal lo transitorio lo embriónico lo minuto diminuto esto es su vida viva usted 50 años 60 años 80 años 100 años o 110 años como los que están allá en el Machu Picchu no sé viva lo que usted viva la palabra dice que la vida es más que un vapor está aquí hoy y mañana se va el tiempo para nosotros nosotros vemos y dice hoy vivió 80 años hoy son muchos años en los ojos de Dios no es un abrir y cerrar de ojos esto es el hoy lo que usted está viviendo esto imagínese que esto no termina esto es lo que llamamos eternidad esto es eternidad no termina esto es lo finito esto es lo infinito si esto es lo temporal esto es lo eterno y esto puede ser eternamente con el Señor o eternamente con el ya saben quien con el diablo o es el infierno o es el cielo pero lo que usted haga aquí tiene un impacto como va a vivir acá lo que usted haga aquí porque algunos no lo ha cachado más que la hermana que está ahí atrás gracias hermana lo que usted haga aquí va a tener un impacto en como viva allá es que hermano es que la vida es corta si en el mar la vida es más sabrosa o sea yo pues alimentar la carne pues hermano yo quiero esto pues lo quiero ya y pues es que los cuates me llaman y pues voy porque no pues un ratito que es un poquito no pasa nada si pues es que la tipa me cerró el ojo y pues yo que iba a hacer es un ratito nada más quien se va a dar cuenta es mejor pedir perdón que pedir permiso déjame disfrutar lo que Dios me dio de vida déjame disfrutar este tiempo mira voy a disfrutar aquí la juventud y luego acá me voy a dedicar a juntar dinero voy a juntar 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 para que cuando esté medio viejo aquí pues puedo sentarme en el porche en una mecedora ahí nomás a reclinarme a ver las novelas o el facebook aquí aquí pero eso es lo que voy a hacer pero voy a morir contento así ok lo que usted haga aquí va a determinar como viva acá el 2021 va a cambiar si usted quiere cambiar la jugada puede seguir alimentando la carne o alimentando el espíritu pero lo que usted haga aquí va a determinar como va a vivir acá y esto es para siempre amén si perfecto me van entendiendo Filipenses 3 18 Pablo dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo que que significa eso han escuchado del trigo y la cizaña si si saben lo que es el trigo y la cizaña bueno dicen oye no andes metiendo cizaña ¿saben de dónde viene ese comentario? porque la cizaña se parece al trigo la palabra de Dios usa el ejemplo del trigo la cizaña cuando usted siembra un campo ¿cuántos de ustedes han sembrado un campo de trigo? levanten la mano ¿alguno de ustedes? ninguno ¿verdad? ok está bien no pasa nada pero cuando usted ve el trigo y la cizaña creciendo lado a lado usted no la puede distinguir el trigo y la cizaña se ven iguales idénticos crecen igual tienen el mismo color la misma textura todo pero cuando dan fruto ahí es donde cambia la cosa el fruto del trigo es grande y se esponja y se usa para hacer harina la cizaña no produce algo esponjoso produce una semilla amarga y venenosa que si usted se la come se enferma pero no es hasta que vemos el fruto que nos damos cuenta ojo seremos conocidos ¿por el qué? por nuestros frutos que somos o no seguidores de Cristo el trigo y la cizaña se ven igual pero cuando se ve el fruto ahí se distingue sea usted como el trigo y no como la cizaña ¿amén? ok no se me queden calladitos es una enseñanza espero que les sirva quiero concluir con cinco cinco puntos cinco puntos cuando me dijeron en esa conferencia esas mujeres empresarias como dicen en Monterrey de alta alcurnia ¿cómo le hacemos Milton para que seamos más más prósperas en 2021? quise decirle lo que les voy a compartir ustedes pero no porque era secular y no me lo permitían claro que metí palabra de Dios aquí y allá ¿verdad? pero esto se los voy a compartir a ustedes número uno el primer paso para vivir una vida diferente en 2021 es arrepentirse muchos dicen ay no yo quería que me dieras algo así como que padre que me hagas sonreír que me hagas sentir como que arrepiéndete pues si arrepiéndete arrepiéndete y de que te puedes arrepentir bueno primeramente si te dejaste llevar por el pánico y el terror que fue ok al principio pero ya no ok después y has reemplazado a Dios por tu pánico por tu pandemia por tu política por tus personas si has reemplazado a Dios entonces arrepiéndete comienza por arrepentirte la palabra de Dios dice en segunda de crónica 714 usamos este versículo una vez al año en Estados Unidos por el día nacional de la oración si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo los escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra ojo esa ese versículo es un enunciado condicional si hay alguna maestra o maestro de gramática aquí me va a entender un enunciado condicional es algo condicionado a que se haga algo para que suceda otra cosa por eso comienza diciendo si si mi pueblo o sea si mi pueblo no hace esto no recibe aquello si mi pueblo se humilla ora busca y abandona su mala conducta entonces sanaré su tierra amén así que paso número uno al comenzar el 2021 arrepentimiento hacer una lista de que necesito arrepentirme al comenzar este nuevo año como es que voy a buscar al Señor como es que voy a humillarme delante del Señor número dos regresa regresa después de arrepentirte regresa y que regresar es regresar a tu primer amor regresar a tu primer amor recuerde la pirámide la parte de arriba si Dios no está en la pirámide para ti eso significa que necesitas regresar a tu primer amor a tu primer te acuerdas el día en que recibiste a Cristo y saliste de la iglesia y dices gloria a Dios me siento nuevo no hombre hasta me siento con nuevas fuerzas y pasaron los meses y regresó a pan con lo mismo se acuerda por eso dice regresa a tu primer amor y esto en Apocalipsis están las cartas escritas a las iglesias y esta iglesia es la de los Efesios y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2.4 dice sin embargo tengo contra de ti esto es la iglesia que está de los Efesios que servían que eran fieles pero luego les dice Dios sin embargo tengo contra de ti que has abandonado tu primer amor recuerda de donde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro wow si no te arrepientes y no regresas quitaré ese candelabro esa luz y les está hablando la iglesia te quitaré el impacto que tu puedes tener te lo voy a quitar si no lo vas a usar regresa a tu primer amor sería una travestía grandísima que usted trabajara en el mismo lugar por 20 años y que nadie supiera que usted es cristiano eso sería una travestía que le dijeran como tengo 20 años de conocerte y yo no sabía que eres cristiano en serio si como que no sabías pues no porque porque esa lumbrera se ha ido apagando y ya no está apasionado por las cosas de Dios así que número uno arrepiéntete número dos regresa número tres renueva renueva romanos 12 2 no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cual es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta estamos viviendo en un tiempo en donde la gente está haciendo lo que la demás gente está haciendo si están este si le llama conformismo social en inglés yo yo le digo y le llamo monkey see monkey do lo que el chango hace el otro chango lo va a hacer también si así está la cosa si ahí andan desfilando con banderas este de arco iris cuando el arco iris para nosotros como cristianos significa una promesa de Dios ahora es levantar en alto el nombre de los homosexuales por favor y muchos cristianos siguen en el desfile pero como es que son hijos de Dios si y necesitan arrepentirse y necesitan venir a Cristo hay que hablarles la verdad porque la verdad los hará libres o sea gloria a Dios vamos a poner nuestra vida vamos a recalibrar todo y ponerlo todo en perspectiva a ver si estamos viviendo como debemos de vivir no pues es que cuantos un poquito no pasa nada no si pasa si pasa porque Dios te puso en el camino a esa persona para compartirle el evangelio renueva cuando renuevas tu entendimiento renuevas tu corazón ahora como se renueva alguien me preguntó bueno como renuevas tu entendimiento ahí te va oración adoración estudio de la palabra oración adoración estudio de la palabra si usted no sabe la palabra entonces haga de cuenta que no trae armadura tiene que meterse a la oración adoración estudio de la palabra así va a renovar la mente número 4 corre corre hebreos 12 dice el autor por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios o sea él nos puso el ejemplo pero fíjate lo que dice da el ejemplo o la analogía de un corredor dice despojate para correr tienes que despojarte de todo el peso y de todo lo que se enreda entre tus pies no literalmente pero lo que te va a hacer tropezar y que son esas cosas a veces son amistades a veces son familiares a veces son actividades son los compadres lugares a donde asistes esas son las cosas que se enredan entre tus pies y esas son los pesos ¿cuáles son los pesos? la falta de perdón el coraje el resentimiento el orgullo dejar todo eso y lo que se enreda para poder correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros en Cristo Jesús ¿quieres saber cómo vivir un mejor en el 2021? quítese el peso y todo lo que se enreda y que los hace caer comience a ver Señor dime Padre muéstrame dame entendimiento de quién me debo de alejar no piense ahorita en su esposo o su esposa porque esos ahí están para siempre gloria a Dios bien pero pueden ser gentes, amistades familiares poderse salir de eso para comenzar a vivir la vida que Dios quiere para ustedes y número 5 repite repite regresas al 1 al 2 al 3 y al 4 1, 2 arrepiéntete acuérdate que la transformación mi hermano mi hermana tu transformación es diaria si dicen cuando te convertiste no pues me convertí en el pues en el en 1996 hermano no 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 tu conversión es diaria tu conversión es diaria ese día recibiste a Cristo pero si ese día fue tu último día de conversión entonces estamos mal tu conversión es diaria que estoy haciendo para ser mejor que estoy haciendo para poder servir más a Dios y que dos preguntas con las que termino y lo voy a orar hágase estas preguntas número 1 que hiciste en el 2020 que tiene valor o impacto eterno piensa en el 2020 que hiciste tú que tiene impacto eterno que hiciste y pregunta número 2 que hiciste en el 2020 que no será recordado cuando alcances la eternidad o sea lo que no tuvo impacto eterno es que no es que me compré una camionetona hermano con unas llantonas que bueno tiene impacto eterno no es que hermano mi abuelita de 80 años que no conocía a Cristo recibió a Cristo recibió a Cristo eso tiene impacto eterno hágase esas dos preguntas para terminar el año para que no repita la misma historia el próximo amén